Vamos a ver cómo se comportan, cómo es la regla o las leyes de los signos en las operaciones básicas en matemáticas. Vamos a ver primero en la suma, que es lo más sencillo. Cómo es la ley de los signos en la suma. Bueno, si tenemos por ejemplo un número positivo, ¿verdad? Y lo sumamos con otro número positivo, la respuesta va a ser, la respuesta va a ser siempre positiva. Positive number plus positive number equals positive number. A ver, si tenemos un número positivo aquí y lo sumamos con un número negativo, Entonces, la respuesta va a depender aquí, la respuesta depende aquí, depende Depende del signo que contenga el número mayor, ¿verdad? Ahora, una situación también similar es si tenemos un número negativo aquí y lo sumamos con un número positivo, la respuesta también va a ser semejante, va a ser similar. Ahora, si sumamos, si sumamos un número negativo más otro número negativo, la respuesta va a ser negativa. ¿Sí? O sea, negare number plus negare number equals negare number. En la resta, ¿qué tenemos aquí en la resta? Bueno, aquí si restamos un número negativo, La respuesta aquí va a depender también, en este caso, depende también del signo que contenga el número mayor. Otro, otro, otro caso también similar a esa situación, tenemos, si, si, si tenemos un número positivo, un número positivo, menos, otro número positivo, la respuesta va a ser, va a ser similar, depende del signo que contenga el número mayor. Ahora bien, si tenemos un número positivo, menos, un número negativo, Aquí la respuesta va a cambiar, aquí la respuesta va a ser positiva, ¿sí? Si tenemos un número negativo y le restamos otro número negativo positivo, es al revés. Entonces, la respuesta siempre va a ser negativa. Ahí está en la, las leyes de los signos, en la resta. Ahora sí, nos vamos a la multiplicación. En la multiplicación y en la división es un poco más sencillito. En la multiplicación, tenemos un número positivo, lo multiplicamos por un número positivo, la respuesta siempre va a ser positiva, ¿verdad? Si dividimos, si multiplicamos un número positivo por un número negativo la respuesta va a ser negativa. Si multiplicamos un número negativo fíjense bien, por un número positivo entonces la respuesta también va a ser negativa. Y si multiplicamos dos números negativos dos números negativos la respuesta va a ser siempre, siempre va a ser un número positivo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a la división fíjense bien, en la división es muy similar a la multiplicación En la división si dividimos un número positivo divide y divide a positive la respuesta la respuesta la respuesta siempre va a ser si dividimos un número positivo entre otro número positivo la respuesta siempre va a ser positiva no olviden esto las reglas o leyes de los signos luego si tenemos un número positivo vamos a continuar con aquel mismo modelo dividido entre un número negativo la respuesta la respuesta va a ser negativa ¿sí? si dividimos un número negativo entre un número positivo un número positivo entonces la respuesta también aquí en este caso va a ser negativa cuando dividimos dos números negativos fíjense bien cuando dividimos un número negativo entre otro número negativo la respuesta siempre será positiva ahí está la ley de los signos en las operaciones básicas suma resta multiplicación y división nos vemos en la próxima gracias